A partir de ahora comienza Aire de Campo, el programa agropecuario del sudoeste bonaerense y sur de La Pampa. Con la conducción del periodista Rubén Berman. Reportajes, comentarios y toda la información de campo que usted necesita. Aire de Campo, el programa agropecuario del sudoeste bonaerense y sur de La Pampa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Aire de Campo. Estamos finalizando de hacer una gran cobertura con Aire de Campo de lo que fue la edición número 138 de la Muestra Rural de la Sociedad de Bahía Blanca, Villa Bordeu, realmente consolidada como la segunda muestra más importante después de Palermo, la exposición de Bahía Blanca. Realmente fue un placer, un lujo trabajar acá. Miles y miles de personas que fueron pasando a lo largo de todos los días. Una genética de excelente nivel, están comerciales realmente muy bien puestos. Y bueno, realmente uno se encuentra todos los días con un montón de gente que nos relacionamos todo el año y la verdad que hemos pasado muy, pero muy lindos momentos aquí en Villa Bordeu. Tenemos un programa obviamente muy especial. Presentamos ya mismo las firmas comerciales que auspician nuestro programa. Auspician Aire de Campo, las siguientes firmas. Villa Bordeu 2022, las siguientes firmas amigas auspician nuestros micros de la gran muestra del interior argentino. Cabaño Vina Don Reinaldo, IACA Laboratorio, Cristian Bruckniere, consignatario de Hacienda, Agronomía Malicia, Don Bosco 2705, Bahía Blanca, Yagro Campos, la esquina amiga de los buenos negocios. Enrique González, consignatario de Hacienda de Quemu Quemu, La Pampa. Ganadera Saliqueló, consignataria, representante en Bahía Blanca, Fabio Méndez, Florida 1015. Cabaña 23 de Noviembre, de Néstor Aldazabal y Familia. Agaviza Villarino, Fundación para la Sanidad Animal, Asociación Argentina de Jereford. Daniel Zibardi, consignataria de Hacienda, Coronel Dorrego. Villa Bordeu 2022. Vamos a ver ya mismo dos extractos de los discursos centrales en el acto que se realizó de apertura de Villa Bordeu. Primero escuchamos a José Irastorza, presidente de la Sociedad Rural de Bahía Blanca, y luego a Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina. Volvamos a poner el acento en el momento de una gran celebración. Luego de tres años, la exposición de Bordeu vuelve a la normalidad. La fiesta del campo y la ciudad se vuelve a realizar con su forma tradicional, como lo viene haciendo desde 1894, es decir, desde hace 128 años. Esta vuelta a la normalidad que celebramos está llena de importantes significados para el presente que vivimos y para lo que nos va a deparar el futuro. Esto no significa de ningún modo desmerecer el esfuerzo de estos últimos tres años para mantener una exposición ganadera virtual. Por supuesto, la exposición virtual no es lo mismo que la exposición tradicional. Carece de la relación personal, del contacto directo con las cosas. Pero aún así, en estos tres años, y dadas las circunstancias que se vivieron, la competencia continuó y los incentivos para seguir mejorando existieron. Este encuentro, y como otros que hemos estado viendo, muestra realmente la potencia que tiene el sector agropecuario en la Argentina. El sector está viviendo, como todos, momentos complicados, momentos difíciles. La Argentina está viviendo un momento difícil y lo que tendría que ser una fiesta del campo, más que una fiesta, como venimos diciendo en muchos lugares, esto no es una fiesta, esto es una demostración. Y es una demostración de lo que se puede hacer por la Argentina, lo que el sector este que todos trabajamos y aportamos, sector más dinámico y que más aporta la economía del país, es capaz de hacer con reglas justas, reglas claras, y diciéndole a los que nos toca gobernar, señores, este es el campo, esta es la potencia que tiene el campo argentino, déjennos trabajar y sorpréndanse ustedes mismos con el potencial y el desarrollo que podemos darle a nuestro país. Ya volvemos con más información agropecuaria en Aire de Campo. Casa Bernabé, ferretería agroindustrial, bombas, venta y reparación, compresores, grupos electrógenos, sistemas de riego Valley, un puente entre usted y su necesidad, Avenida Colón 1162, Bahía Blanca. Cabaña La Helvexia, Angus del Sudoeste, trabajamos para lograr animales rústicos y productivos, adaptados a nuestra zona de manera sustentable, regenerando suelo y medio ambiente. Cabaña La Helvexia, ganadería regenerativa. Su próximo Angus está aquí. Si es importante para vos, nosotros te lo aseguramos. Seguro Rivadavia, más de 75 años junto a vos. En Industria Avícola, El Peregrino, encontrará la mejor calidad en pollos y huevos de la región. El Peregrino, Mallea 106. Colombo y Magliano, más de 80 años de servicios en negocios agropecuarios, mercado de liñers, ventas particulares, remates televisados y físicos. Contáctenos a través de nuestro sitio web, www.colomboymagliano.com.ar Ellos lo piden, y ellos también. Tu mascota ya eligió. Tu mascota quiere NutriCare. El alimento balanceado premium más rico en proteínas, que rinde el doble que los demás. NutriCare, el alimento de verdad. Pedilo en tu forrajería amiga. Representa en Bahía Blanca y Zona, Agropecuaria Centenario, Ruta 35, kilómetro 7 y medio. Teléfono 291-4279-054. Tres picos, nutrición animal, alimentos balanceados y concentrados. Servicio de tolva autodescargable. Formulaciones a pedido de la mejor calidad. Ruta 51, kilómetro 671, paraje Don Alfredo, Coronel Pringles. Consultas al 291-511-5278. Encontrarnos también en Instagram y Facebook. El equipo técnico de Ecoenergía Bahía diseñó para los productores agropecuarios soluciones en paneles, termotanques, bombas sumergibles. Todo solar, con energía gratis. Pasá por Ecoenergía Bahía. Aguado 87. Asesorate. Es gratis. Como la energía del sol. www.ecoenergiabahía.com Productos ambientalmente amigables. Balanceados Villarino. Alimentos para bovinos, ovinos y porcinos. Excelencia en nutrición animal. Asesoramiento y compromiso. Planta industrial en Argerich. Ventas al 291-6489-905. Brazole y compañía consignatarios. Spilimbergo 84 Bahía Blanca y Mercado Agroganadero de Cañuelas. Teléfono 291-4059-217. Seguimos repasando lo que dejó el acto de apertura 2022 de Villa Bordeaux y vamos a escuchar algunas de las palabras que dejó el ministro Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires para todo el público presente masivamente alrededor de la pista. Claro que tenemos desafíos. Por supuesto que tenemos enormes desafíos. Yo estoy convencido que es con el diálogo, pero que es con el trabajo colaborativo, que es con la participación, como lograremos superar los distintos desafíos que tenemos. Terminando la pandemia pasó algo inédito y es que estalló una guerra. Los especialistas nos decían al principio que iba a durar muy poquitos días. Aquellos que más conocen de la situación internacional nos solían decir que bueno, esto es una cuestión de semanas, dos días y vuelve. Y hoy seguimos transitando distintas vicisitudes en relación a esa guerra. Claro que la guerra desacomodó muchísimas variables. Todos lo saben, pero lo digo también. Porque modificó los precios de las materias primas, claro, pero también modificó el precio de los combustibles, modificó el precio de los fertilizantes, modificó precios por absolutamente todos lados y eso claro que genera una enorme variación y por supuesto una enorme incertidumbre. En ese contexto, cabe señalar, la Argentina transita siempre, desde antes de la pandemia, una situación complicada. Porque, tal como se dijo, tenemos una deuda muy grande y hay obligaciones que afrontar. Otro de los oradores principales del acto de Villa Bordeaux fue el intendente municipal de Bahía Blanca, Héctor Gay, que esto decía para la gente que se agolpó masivamente a contemplar el acto. Ninguno de los productores que pasó esta pandemia, ninguno de los productores que ha pasado la sequía, ninguno de los productores que lucha contra los avatares políticos fue nunca a pedir un plan. Quiere simplemente que lo dejen trabajar. Y eso es algo muy valorable. Y que ojalá todas las autoridades lo entiendan. La Argentina no está bien. No puede estar bien una comunidad cuando tenemos el 100% de inflación, cuando tenemos el 40% de pobreza, cuando estamos aislados del mundo y tantas otras cosas. Entonces, el problema que a veces no se diferencia y no se premia el esfuerzo, no se premia el trabajo que tiene en el campo un pilar fundamental. No hay dudas que el campo es el sector más dinámico de la economía argentina. Pero no siempre se lo trata así. El campo, incluida la agroindustria, está entregando 7 de cada 10 dólares que ingresan a la Argentina. En un momento que estamos desesperados por los dólares. Bueno, señores, 7 de cada 10 dólares vienen del campo de la agroindustria. No te huevas. Enseguida volvemos con más Aire de Campo. ¿Sabías que existe un listado de especies arbolias por calle para que sepamos qué árbol plantar? Consulta el mapa en www.bahia.gov.ar barra mapa guión de guión arbolado. Preservemos el medio ambiente. Construyamos futuro. Ordenanza 16.859. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. Somos creadores de nuevos horizontes. La puerta al mundo para los grandes emprendimientos de nuestro país. Consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca. Futuro en expansión. La artirigoyen Oromí. Consignataria de Hacienda. Mercado de Liniers. Venta directa a frigoríficos. Compra, venta directa de invernadiquiría. Remates por internet. Feria y de cabaña. Representante en Bahía Blanca. Juan Manuel Doria. Teléfono 291-4042-440. E-mail bahia-arroba-lardirigoyen Oromí.com.ar Ey, paisano. ¿Todo bien? ¿Qué nos trae tan apurado por acá? No, vos sabes que estoy preocupado, che. ¿Qué anda pasando, hombre? Hace semanas que estoy buscando reponer pernos. Che, pero mira qué lindo ternero. Mira lo lindo que está y la calidad que tiene. No te preocupes más, hombre. Si querés un ternero sano para criar en el campo, llámalo a Néstor. ¿Qué Néstor? A Néstor Hugo Fuentes. En La Pampa, la ganadería tiene nombre y apellido. Néstor Hugo Fuentes S.A. Remates físicos y televisados. Ventas particulares y operaciones de gordos. Teléfonos 02954-478046. Y en redes sociales, arroba Néstor Hugo Fuentes. www.nesturbofuentes.com. Prolongue la vida útil de su ganado vacuno. Laboratorio Dental Ganadero. Más de 50 años de colocación de esta exitosa técnica. Seguras y económicas. Esperamos su consulta al 11 36 92 80 34. O en la web dentalganadero.com. Excavadoras, palas cargadoras, motoniveladoras, carretones, bateas, ejecución de canalizaciones, zanjeos, desmontes, movimientos de suelo y caminos, alquiler o subcontrato por trabajo completo. Somos Equipos y Servicios. Equipos y Servicios. 25 de Mayo y Ruta Acceso a Puerto Bahía Blanca. Teléfono 456-2658 o al WhatsApp 291-5044-060. Accesorios Matías y muchas novedades. Estribos, alerones con barras laterales, lonas, cubre volantes, alfombras, termoformas para autos y pickups. Catamarca 222-Vallia Blanca. Teléfono 291-51-60-139. Señor productor, insemine su rodeo, incorpore genética de alta calidad, incremente su rentabilidad, estacione el servicio y la aparición. Equipos de trabajo, doctores veterinarios Ignacio Skyr 291-4374-309 y Patricio Kostov 291-5048-092. Aire de Campo Conmigo, para aire de campo. Bueno, realmente para mí es un placer poder hablar hoy con Marcela Siccioli después de lograr el gran campeonato Angus de Villa Bordeaux 2022. Realmente un premio que te lo tenés realmente muy merecido después de tantos años de trabajo y esfuerzo. Así que bueno, me imagino Marcela que todavía a pesar de la cantidad de saludos, todavía no caíste del todo, ¿no? Bueno, buenos días Rubén. Muchas gracias. En principio te quiero agradecer por siempre tus palabras, por siempre tu acompañamiento, por la amistad que hemos logrado con vos, con el grupo, que es tan lindo. Y la verdad es que sí, fue una sorpresa enorme, una emoción tremenda. Por momentos me parece que es un sueño, porque como comenté a tanta gente, ¿no? Uno lo cría, lo ve en casa, anda con él, con su madre. Manuela es una vaca que tengo hace mucho y que, qué sé yo, uno no trabaja para eso, pero la verdad es que es una sorpresa y una emoción muy grande. Y aparte, bueno, ganar en tu ciudad, ¿no? Que después de, yo creo que sí, después de ganar en Palermo, ser profeta en su tierra es algo muy lindo, porque has ganado en alguna otra plaza, pero ganar en Bahía, más allá de la importancia que tiene Bahía, siendo la segunda exposición más importante del país, sos local y eso realmente es, debe ser un orgullo para vos, ¿no? Sí, la verdad que he soñado. Viste, uno al ser bahiense desde chico viene a la rural y sueña con estar en la pista, sueña con estar con esos campeones y es un hecho realizado, un sueño cumplido y la verdad es que, como vos decís, no siempre es fácil ser profeta en su tierra y la verdad es que, bueno, una alegría enorme. Dolarizado nació en enero del año pasado, es hijo de una vaca que, a ver cómo cuento esta historia, nosotros teníamos con mi cuñado una vaca que compramos en la pluma de Firpo y le hicimos un lavaje, hicimos varios embriones y de los primeros embriones, tres fueron a Coronel Suárez hace muchos años, fueron campeonas de vaquillonas menores. La madre viene por Manaclásic, Manaclásic fue un hijo de líder muy famoso y fue muy usado en la pluma de Firpo, así que tiene sangres como muy conocidas y muy tradicionales. Ya volvemos con más información agropecuaria en Aire de Campo. Jornada Campo del IPCBA en Villaguay, Entre Ríos. Es mejor negocio producir más carne. Jueves 10 de noviembre, Establecimiento del Jubileo, Ruta 18, kilómetro 191, Villaguay. Entrada gratuita, cupos limitados, participa el INTA. Infórmese a inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011-5353-5090. En Espacio Tecno, impulsamos esas ideas innovadoras y damos rienda suelta a la creatividad. Te esperamos de lunes a viernes, de 9 a 21 horas, en FITROY 682. Espacio Tecno, un lugar para descubrir, un lugar para capacitarte, un lugar para emprender. El Grupo de Hacienda Cooperativo presenta su vigésimo segundo remate por internet. Viernes 28 de octubre a las 9.30 horas. Invernada y cría con aproximadamente 800 cabezas a la venta. Les recordamos que la facturación se realizará en el mes de noviembre y que las haciendas menores deben contar con la segunda dosis de Aftosa. Solicita usuario, contraseña y aval crediticio para participar. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las novedades. Más información desde la web www.ghc.com.ar Bienvenido a la Part Lima 265. En pleno corazón de la hermosa ciudad de Buenos Aires encontrará amplias suites de uno y dos dormitorios con baños totalmente equipados. Disfrute de la vista panorámica de la imponente avenida 9 de Julio a pasos de las principales atracciones y edificios históricos de la ciudad. Haga sus reservas telefónicamente o por nuestra página web www.apartlima265.com.ar Para qué comprar un tractor usado si con la misma plata podés comprarte uno nuevo. FB Maquinarias Concesionario oficial de los tractores Cherry by Lion De 30 a 150 HP, simple y doble tracción. Tractores confiables, duraderos y con garantía. Servicio post-venta. Visítanos en nuestro negocio de Bahía Blanca o llámanos al 291-648-2288. Todo su capital, sus sacrificios, todo su tiempo, confiero solamente a manos responsables, a una mano amiga. Ganadera, sal y que no, en el pago la mejor. En Coronel Dorrego, Ballester Hermanos, teléfono 291-641-750. En Torquist, Echeguía Hermanos, teléfono 291-643-130. En Bahía Blanca, Fabio Méndez, teléfono 291-4144-736. Biotecnicas Argentina, les presenta desarrollos en nutrición con su trayectoria de más de 20 años de experiencia. Dietas para crecimiento y terminación de bovinos, bovinos extra y dash grow extra. Estas premezclas hacen eficiente su dieta de silajes, maíz, cebada y subproductos proteicos. El aumento de peso se eleva entre un 20 y un 30%. Realizamos formulaciones a pedido y balanceados con su respectiva asistencia técnica. Somos Biotecnicas Argentina. Los esperamos en Don Bosco 3235, Bahía Blanca, en el Parque Industrial de Tandil y en plantas de balanceados que comercializan nuestros productos. El cuidado de sus animales exige esfuerzo y dedicación. Tanto esmero, debe tener un merecido beneficio. No resigne ganancias. Consignataria Martín y Alonso. Remates, ferias y web. Venta directa. Fundadores 423, Juan Guelén. Cabaña La Torcacita, de Pira y Mini, Sociedad Anónima. Cabaña La Torcacita, un Angus más rentable. Haga su reserva forrajera. No dude en consultar en El Renacer Agroservicios. Responsabilidad y seriedad a la hora del picado y encilado. Celular 2926-455799. Instagram, El Renacer Agroservicios. Somos Campo Limpio y nuestra misión es recuperar los envases vacíos de fitosanitarios. ¿Querés saber más? Entra en campolimpio.org.ar Un hecho realmente muy importante que se dio aquí en la exposición de Villa Bordeaux, del cual ya estamos viendo imágenes, fue obviamente el remate. Luego de que todas las cabañas presentaran con tanto esfuerzo su genética, el premio mayor obviamente es poder venderlo, venderlo a buen precio. Así que ya estamos viendo imágenes de lo que pasó en el remate que organizó la Sociedad Rural de Bahía Blanca junto a Productores Rurales del Sud y el trabajo de los martilleros Santiago Abdo como Luciano Yanchis Trabo. Así que bueno, estamos con algo de sonido original y los precios principales logrados en el mismo, tanto en Angus, en Jereford y después algo de lo que pasó con el Corridel. Estos son los principales precios logrados en Villa Bordeaux 2022. El toro gran campeón Angus de cabaña en Albecia de Marcial Asiccioli se vendió en 2.950.000 pesos. Lo compró Fermín Proserpina de Coronel Pringles. El reservado gran campeón Angus de la cabaña 23 de noviembre de Néstor Aldazabal se vendió en 2.850.000 pesos. Lo compró Gustavo Garay de la cabaña San Valentín de Ayacucho. El reservado campeón de la cabaña Santa María de Inverdán de La Dulce se vendió en 2.3 millones de pesos. En hembras de Pedire, la gran campeona de la cabaña, la argentina de Richie Cantarelli, empezó con 3 millones y medio de pesos a buscarse una oferta, pero al final no se pudo vender. En tanto, la hembra reservada gran campeón de la estrellita de Batial de Cañuelas se vendió en un millón y medio de pesos y otro animal de la misma cabaña, Ilote, se vendió en un millón 550.000 pesos. Cuando hablamos de la raza Paul Hereford, ahí donde se logró el récord en este año 2022, con 3.4 millones de pesos que se pagó por un animal. Pertenece a la categoría de puros registrados y, bueno, fue el máximo precio presentado por la cabaña Los Cedros de Busquets de Poin, integrando un conjunto que había conseguido un tercer premio, dos dientes en animales puros registrados. El segundo valor pagado en Paul Hereford también fue bastante interesante, ya que el cabañero Hugo Álvarez pagó 2.900.000 pesos por otro lote de animales Hereford. Después del gran campeón puro de la raza que había sido presentado por la cabaña Tibué de Gualdés y Hermanos de Punta Alta, lo compró Genética Palumbo en 2.7 millones de pesos. En los lanares, el precio más alto de la venta se dio en 1.100.000 pesos. Se lo llevó el reservado gran campeón y campeón borrego presentado por la cabaña La Agustina de Luis Arza en la localidad de Trenquelauquen. Fue comprado por las cabañas Sausalito de Jorge Stródeck en Coronel Dorrego y Doña Elba de Claudio Javier Federico en Saladillo. El animal comprado será trasladado a la cabaña El Sausalito en Irene Partido de Coronel Dorrego. El campeón borrego y gran campeón del lote 162 de la cabaña El Rodeo de América Partido de Arriba Davia se vendió en un millón de pesos. El tercer mejor precio lo consiguió un tercer premio de la cabaña Laguna Chica de René Cetimi en Bahía Blanca en 950.000 pesos. Lo compró gente de la provincia de Jujuy. Llegamos al final de Aire de Campo. Realmente hemos disfrutado, como dije al principio, de una Bordeu 2022 espectacular. Ojalá el año que viene nos volvamos a reencontrar como este año. Bueno, gracias a todos ustedes por estar del otro lado, siguiendo nuestro programa y obviamente todos los días, a cada momento, siguiendo todo Villa Bordeu 2022 a través de las redes sociales. Nuestro Instagram, que se llama Aire de Campo Bahía. Nuestro Facebook, que tiene mi nombre, Rubén Elías Berman, Aire de Campo. Los que se suscriben al canal de YouTube, que se llama Aire de Campo. Y muchos que se contactaron con nosotros a través del WhatsApp 2916481530. Le agradezco a toda la gente que trabaja detrás de cámaras, a las firmas comerciales amigas y nos encontramos en cualquier momento por la red social que ustedes elijan. Aire de Campo. El programa agropecuario del sudoeste bonaerense y sur de La Pampa. Con la conducción del periodista Rubén Berman.